Bueno, otra vez un lugar alucinante. Estoy a unos 4.600 metros. Este que asoma a la izquierda es el Lotse. Allá del fondo está el Macalú. Bueno, esto es impresionante. Ahí hay parte del pueblo de Dingoche, donde estoy parando. Acá está la bestia de Amadablam. Ahí vienen unos compañeros de subida. Allá es el valle por donde vine ayer. Este, ya me olvidé el nombre. Ahí está la Luna. Y por aquí, por este valle, voy a ir mañana. Hacia allá.